Y usted se me preguntará, bueno, ¿qué es hacer la felicidad del pueblo argentino? Traducirme en un hecho concreto. Cuando usted puede mandar a su hijo a estudiar, cuando su hijo está enfermo y usted le puede procurar la medicación para sanarlo, cuando usted abre la heladera y encuentra alimentos para alimentar a toda su familia, bueno, eso es hacer la felicidad. Cuando le llega una boleta de energía y usted puede pagar, eso es hacer la felicidad del pueblo. Bueno, hoy por hoy esa felicidad está en juego. Lamentablemente vemos que lo que era casi un procedimiento, yo diría normal, casi ordinario, pagar un boleta de un servicio, hoy ya no lo es. Todos estamos expectantes a ver cuánto nos llega. Y a partir de allí, bueno, hacer todo el esfuerzo para poder afrontar el pago, de lo contrario, el servicio ese se nos corta. Entonces, estaba mediamente acomodada o tranquila la vida personal de cada uno de nosotros, más allá de los vaivenes inflacionarios que veníamos teniendo. Pero hoy por hoy está la inflación que sigue corriendo en la misma velocidad, por el otro lado el incremento sideral de los servicios, de los alimentos, y obviamente el contraste está ese salario que, bueno, que lamentablemente se ve muy golpeado y tocado, a pesar de que aquí en Santiago del Estero, por la impronta y la gestión que hace Gerardo Zamora, poniendo por sobre todas las cosas previsibilidad a su gestión, viene dando una respuesta, pero obviamente son políticas, decisiones que pasan por políticas nacionales, que bueno, nosotros simplemente las decisiones que toma aquí el gobernador Zamora es como para acomodar más o menos esa difícil situación, dándole ese bono que se pagó hace unos días, incrementando el haber salarial de todos los empleados públicos a principios de año. Pero bueno, reitero, tal vez el desorden ese inflacionario que se ha venido produciendo, obviamente, nos pone en jaque a todo el pueblo trabajador de la República Argentina, ¿no? Gracias.